Buenas tardes, una nueva semana con Mariana, disfrutando de estos micros que nos enseñan tanto y con los que vamos aprendiendo y reforzando o recordando todo lo que necesitamos en este proceso de la alimentación consciente hacia la quinta dimensión. Hola Mariana, buenas tardes, un gusto enorme. Gracias, un gusto para mí también. Hoy vamos a dedicarnos más que algo específico, habíamos hablado con Mariana a lo que significa esta transición, lo que significa es de cómo pasamos de comer carne cuando se come carne a no comer carne, de cómo pasamos de cuando comemos trigo a no comer trigo, de cómo pasamos de comer azúcares y productos refinados a comer otro tipo de cosas, que a veces uno se olvida de los comienzos y hay muchas personas que por ahí lo que están es no sabiendo muy bien cómo hacer ese traspaso. Entonces hoy era un día para eso, ¿verdad? Para que conversemos sobre el tema. Sí, hoy se habían planteado durante la semana un par de dudas que vos me contabas sobre qué es lo que se hace y cómo se hace. Y es verdad, uno se va olvidando, ¿no? Cuando ya pasó esa transición, esa parte más difícil, sea cual sea la decisión, o sea el motivo porque uno toma esta decisión, uno se va olvidando y ya como que se empieza encarrilado y empieza a buscar otras cosas, no se preocupa ya por eso que ya no como o porque con qué cosa lo puedo reemplazar, ¿no? Yo les cuento desde mi experiencia cómo puede ser una transición. Como toda transición tiene que ser lenta, tiene que ser paulatina para que pueda ser segura y para que sea duradera. Acá estamos hablando de algo que va a ser nuestro estilo de vida, no es solo una dieta. Entonces lo tenemos que hacer con una conciencia diferente, tomando, como decía, más conciencia de lo que estamos haciendo y de que realmente este cambio va a ser para siempre. Entonces, generalmente uno toma esta decisión y dice, bueno, lo dejo, pero no está bien eso. Es lo dejo, pero lo dejo en modo paulatino. ¿Qué voy a empezar a hacer? En ejemplo de la carne, que es lo más importante, que es la cosa más en este modo para una alimentación cinco de lo más digno. Porque como ya sabemos, hay varios motivos por los cuales nosotros vamos a estar tratando de eliminar la carne de nuestra vida, de nuestra alimentación, ya sea por una cuestión moral, por un respeto a otro ser vivo, ¿no? Porque cuando uno toma conciencia y está más unido a todo lo que es el universo, ¿no? Y las diferentes vibraciones y el respeto por otros seres vivos, bueno, no vamos a tener que consumir animales, ¿no? Es la cosa principal. Creo que todos lo tomamos desde ese lado, del respeto por otro ser vivo. Después está el lado vibracional. Si nosotros consumimos carnes o animales muertos, porque son eso, animales muertos, vamos a estar densificando nuestra vibración, nuestro cuerpo físico, nuestro envase, y eso nos va a evitar o va a contribuir a, como les decía, densificarnos y no nos va a salir o no, como no me sale la palabra. Vamos a tener una conexión fluida, como podríamos tenerlo, con una alimentación sana y con un cuerpo sano y alcalino, ¿sí? Esa es una de las otras razones que nosotros utilizamos o tenemos cuando decidimos dejar de consumir carnes. Cuando yo dejé de hacerlo, fue una decisión que ya venía desde hace bastante, ¿no? Era una cosa que me estaba dando vueltas en la cabeza, pero yo sabía que era una persona muy carnívora y tenía una conciencia diferente, no estaba tan abierta. Entonces me parecía que hacía ese razonamiento, si los animalitos están ahí, son para alimentarnos, pero en realidad no es así. Y un día, como quien dice, me hizo clic. Y ese día dije, bueno, basta. Pero yo pienso que me estaba ya preparando. Venía con un proceso. Entonces cuando lo decidí y lo dejé, fue para siempre. A veces tengo esa necesidad, pero después de tanto tiempo empieza a hacerte mal, ¿no? Ya no lo digerís, no lo procesás, no viene metabolizado, no nos hace bien, porque nuestro cuerpo con una alimentación diferente ya empieza a rechazar todo eso que no necesita. Yo lo que aconsejo es de hacerlo de modo paulatino. Si nosotros comemos, estamos acostumbrados a tres, cuatro veces a la semana a consumir carnas rojas o blancas, vamos a empezar a hacerlo, no lo sé, una vez menos, o dos veces menos, si lo hacemos cuatro, empecemos con tres, después pasan enseguida las cosas que son más procesadas. Los embutidos, las salchichas, los chorizos, como es eso. Después pasemos a la carne. Y así, en modo paulatino, para también acostumbrar a nuestro cuerpo a incorporar esas proteínas necesarias que van a reemplazar a aquellas que tienen a través del consumo, o que obtenemos a través del consumo de la carne. ¿Qué pasa cuando nuestro cuerpo se empieza a depurar, empieza a sacar todas esas toxinas que ya no necesitemos más? Va a tener esa falta, ¿sí? Y no solo nos va a afectar físicamente y a veces psicológicamente. Nos vamos a sentir más débiles, no vamos a tener la fuerza suficiente para afrontar un día. Y eso no es verdad, ¿sí? Entonces también tenemos que estar preparados un poquito con la cabeza para hacer ese salto. Por eso yo les digo de hacerlo siempre en modo lento, tratando de eliminar un poco de una cosa, un poco de otra, hasta llegar al momento de que ya no necesitemos el consumo de ese producto. Tengamos en cuenta, como dijimos muchísimas veces, que en la naturaleza, en la alimentación vegetal, vamos a encontrar todas las vitaminas, minerales, proteínas que necesitamos para vivir en salud. No necesitamos la carne. No vamos a estar carentes de algo si dejamos de comer carne. Por eso también hacemos estos micros para informarles con qué podemos estar reemplazando esas proteínas. Nosotras otra vez, como decíamos la semana pasada, ¿no es cierto? Por eso las proteínas de las legumbres pueden reemplazar aquellas de la carne. Incluso en ciertos productos vamos a encontrar niveles proteicos mucho más altos de lo que nos da el consumo de carne. Así que la carne no nos va a estar haciendo falta. Lo importante es que cuando decidamos, en este caso, dejarla, lo hagamos en modo lento, ¿sí? Para que nuestro cuerpo se vaya acostumbrando. Generalmente, cuando hacemos una desintoxicación de algo, nos vamos a sentir un poco más débiles, vamos a tener un poco de dolor de cabeza, nuestro cuerpo está sufriendo un cambio, ¿no? Estamos desacostumbrándolo a consumir un producto tóxico, en este caso, que nos va a estar haciendo mal por algo más sano. Entonces se va a sentir un poco movilizado. Y ahí es donde nosotros no tenemos que caer. Cuando tenemos esa necesidad, que en realidad no es física, es más mental, de consumir carne. Es decir, no, me siento mal porque no como carne. No, en realidad te vas a sentir mal si seguís consumiendo. Sabemos todos los problemas que puede ocasionar el consumo de carnes rojas o carnes blancas, ¿sí? Hablamos del colesterol, de problemas del corazón, de la grasa en la sangre, ¿sí? Problemas cardiovasculares. Hay muchísimas razones por las cuales nosotros, a nivel físico, nos va a beneficiar una alimentación vegetal, ¿sí? Pero como les digo, en modo paulatino. Lo mismo sucede con las harinas o con las sales o con los azúcares, como vos decías al principio. Aconsejar siempre de hacer un paso a la vez, en modo de que este proceso sea duradero. Que no necesitemos empezar de nuevo después de un mes. Porque flaqueamos a los 15 días, a los 20 días, porque nos quitamos todo del golpe. No podemos hacer eso con ningún tipo de producto. Empecemos, en vez de eliminar, a incorporar. ¿Sí? Incorporemos más legumbres, incorporemos más verduras. En modo de empezar a hacer lugar a cosas senas, para así después, cuando tengamos que dejar aquello que nos está haciendo mal, tengamos con qué reemplazarlo. Y ya sepamos cómo, qué efecto hace nuestro organismo, ¿no? Porque si tenemos que eliminar de golpe todo, nos va a durar muy poco el cambio tan grande y tan drástico de un día para el otro. Por eso a veces pasa esto de que la gente te dice que le hace mal no comer carne. O que el médico le dice, sí, necesitas comer carne. No, porque sabemos que los nutricionistas mismos te dicen que ya tienen una visión mucho más amplia de lo que es una alimentación consciente. Te dicen que la alimentación vegetal es lo mejor. Entonces, no te pueden decir, sí, necesitas carne. No. Porque ya sabemos y está comprobado que a través de la alimentación vegetal vamos a obtener todo lo que nosotros necesitamos para estar bien. Si llegamos a lo que sería una alimentación alcalina, una alimentación consciente, una alimentación vegetariana o vegana, lo que sea, siempre va a ser mucho más sana que una alimentación tradicional, a la que estamos acostumbrados supuestamente todos, ¿no? Carnes, azúcares refinados, harinas refinadas, la sal, y son todas cosas que nos están haciendo muy mal. Por eso, empecemos a integrar. Integremos más verduras en nuestra alimentación, nuestra dieta, integremos las frutas, los frutos secos, para después, el día que nosotros decidamos de quitarnos algo, podamos reemplazarlo con algo que ya también estamos consumiendo, ¿sí? Esa es la idea, ese es mi consejo, ¿no es cierto? No sacarnos, al contrario, hacer intercambio. Los pseudo cereales, como hemos hablado muchas veces, tienen un alto porcentaje de vitaminas, de minerales, de nutrientes, que no estamos acostumbrados a consumir, porque hay gente que no tiene ni idea de lo que es el amaranto, lo que es la chía, la quinoa, que son productos de altísima calidad, que consumían pueblos originarios, y que dejaron de hacerlo por la integración de nueva alimentación a través de las diferentes conquistas, ¿no? En nuestro territorio, en nuestro continente. Entonces, que se están redescubriendo ahora con esta idea de una alimentación más sana y consciente. Por eso, mi consejo es ese, ¿no? A partir de la base de integrar cosas nuevas a nuestra alimentación, para que el día que decidamos dejar paulatinamente otros productos que no nos están haciendo bien, tengamos con qué reemplazarlos. Tal vez una buena idea sería, o sea, me encantó esto que decís de integrar nuevos productos antes de quitar lo que nos está dañando. Porque es verdad que hay personas que son muy carnívoras, que están muy habituadas, y que les cuesta un montón, porque como todas las cosas generan adicción, ¿no? O sea, uno se convierte en adicto, la comida es una de las cosas que más genera adicción, aunque como está bien visto, nadie te dice que sos un adicto por querer comer determinadas cosas. Pero en realidad también generan adicción. Entonces, me ha pasado en esta semana que me he encontrado conversando con algunas personas que les cuesta un montón lo de la carne. Entonces, pensaba esto de poder ir incorporando alimentos más saludables, y de a poquito, muy lentamente, ir dejando la carne, empezando a reemplazar una comida con carne con alguna otra cosa, ¿no? Me parece muy interesante. Esa es la idea. Sí, esa es la idea. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, que, bueno, yo venía con esta idea de cambiar la alimentación, pero no sabía cómo. Entonces, empecé a informarme. Empecé a seguir cursos, hice un curso, después otro. Y cuando yo sentí que realmente podía dar ese paso, ese día, bueno, ese día del click, dije, bueno, listo, todo lo que estuve aprendiendo hasta ahora lo voy a implementar. Y voy a zamuyirme en esa idea de comer algo diferente. Porque ya también no me estaba haciendo bien. Entonces, no pasaba solo por... Era como que mi cuerpo iba más rápido que mi cabeza. Mi cabeza me decía, no, todavía quizás pueda comer, ¿no? Pero mi cuerpo ya iba sufriendo las diferentes intolerancias. Como vos decís, es adictivo. Las harinas son adictivas. ¿Qué hace cuando uno está triste? Come cosas dulces, ¿no? Se alimenta y el azúcar y todo son... Y las harinas son productos que está comprobado, que crean no solo una dependencia, sino que te densifican muchísimo y te sumergen en ese estado en el que estás mientras lo comes. Más triste estás, más comes productos dulces, procesados, elaborados, refinados, que te van a sumergir en esa situación. Entonces, ahí es donde uno tiene que pensar. Porque para eliminar después todas esas toxinas de un momento de tristeza, cuesta muchísimo. Pasan días y días hasta que uno logre eliminar todo eso del organismo que se está intoxicando. Entonces, por eso empecé a trabajar con los pseudo cereales. Dije, bueno, a mí me gustan mucho las hamburguesas. Me gusta comer los sándwiches abundantes. Entonces, dije, bueno, antes, en vez de ponerle fiambres, ¿no? ¿Por qué no hago una hamburguesa de verdura? Y empecé a investigar y dije, bueno, podría hacer con esto. Y utilizaba las cosas que tenía en casa, ¿no? Empezaba a abastecerle mucho más de lo que eran verduras. Y bueno, antes de utilizar los pseudo cereales, ¿no? Empecé a hacerlo con las verduras, ¿sí? Y me hacía buenas hamburguesas. Y eso no quitaba que yo utilizara en su momento panes integrales, porque todavía no había eliminado de todo el gluten. Al inicio, utilizaba panes integrales, les agregaba tomate, cebolla, diferentes salsas que hacía con productos más naturales, ¿no es cierto? Con salsas de palta. Y eran cosas simples, ¿no? Y yo veía que a la vista eran muy lindos. Entonces, porque creo que también es importante eso, que todo entre por los ojos. Y después ahí me autoincentivaba a comer cosas diferentes para empezar a dejar las otras. Eso está bueno, ¿no? Y después seguí investigando y decíamos, bueno, hay estos pseudo cereales. ¿Qué son los pseudo cereales? Bueno, son cereales de una categoría diferente, que no contienen gluten, con los cuales yo puedo hacer diferentes tipos de elaboraciones. Pueden ser tratados y elaborados como el arroz, pero a nivel nutricional son superiores. Entonces, ¿qué? Los incorporo de modo diferente. Los puedo incorporar en unas hamburguesas, los puedo incorporar en una preparación de una sopa, puedo comerlo durante el desayuno, tranquilamente como una mousse. Entonces, vi la versatilidad que tenía cada uno de esos productos y todos los beneficios que yo podía obtener a través del consumo de ellos. Y ahí dije, bueno, entonces, bueno, empecemos a cambiar. Y ahí empecé a experimentar, como yo les digo, con diferentes tipos de recetas, y las cuales empecé a dejar lo que era la carne. En ningún momento creo que yo una de las cosas que me sucedía era no tratar de imitar el sabor o la textura o pensar que podía encontrar algo que me hiciera sentir como si consumiera carne. Porque en realidad, si yo tengo un grado de conciencia donde voy a respetar a un ser vivo, no necesito seguir pensando que tengo que alimentarme con algo que pueda sustituir su sabor. Entonces dije, no, ya está, lo que es carne lo dejo. Me voy a alimentar de otras cosas mejores y no voy a necesitar reemplazar o hacer este... Hay muchas, a veces, yo veo muchos cursos sobre carnes veganas y esas cosas que se parecen mucho y a sus sabores. En realidad creo que cuando uno toma conciencia de lo que quiere hacer y desde qué lado toma conciencia y por qué lo hace, no necesita ese tipo de sustitutos que puedan imitar a la carne. Es verdad. Igual en el camino sería válido para personas que les cuesta mucho, mucho, mucho dejar el sabor, sería válido que hicieran, ¿no? Que hicieran, digo, o sea, no es lo que me pasa a mí, ni es lo que me pasó a mí en la vida, pero ni es lo que te pasó a ti tampoco. Pero digo, hay personas que tal vez, o sea, te pregunto si sería válido que mientras tanto, en el entretanto, o bueno, viste que se usa el seitan para hacer milanesas, que parece carne. Me acuerdo que una vez Gabriel Morales subió a Facebook como si hubiera una carne hecha con remolacha. Entonces digo, puede que no sea lo mejor, porque es verdad. No sea lo correcto. No sea lo correcto. Cuando el cuerpo se saca las toxinas, ¿no? Sí, eso es lo que pasa. Que después es como que el cuerpo está tan limpio, tan livianito, que ya incorporar algo que no nos sirve nos va a estar haciendo mal, o directamente ya lo rechazamos. Por ejemplo, el seitan es un producto que sería la carne de los veganos, ¿no? Por ejemplo, nosotros que llevamos una alimentación consciente, sin codos no lo vamos a consumir, porque es gluten. Pero, por ejemplo, si alguien realmente necesitara de esa textura, de esa sensación, porque tiene la versatilidad de poder prepararse como la carne, y yo lo he probado, y es muy rico. Si está bien preparado, entonces es muy rico. Pónele que se pueda. Pero si estamos eliminando también lo que serían las harinas y los azúcares y esas cosas, bueno, en este caso no necesitaría. Pero sí, por una necesidad, es mucho mejor empezar a, como decía, reemplazar un poco que hacerlo directamente y abandonarlo a mitad de camino. Sí, también podemos hacer muchas preparaciones como estofados solo con zanahorias asadas, que quedan riquísimas. Con azúcar mascavo. Yo al principio preparaba mucho eso, ¿no? Las condimentaba con un poco de azúcar mascavo, las envolvía, las metía en papel manteca y quedaban buenísimas. Sí. Y quisieran acompañar. Sí. No, que además lo que la gente puede extrañar también con la carne es, la mayoría de las veces, tiene que ver con todos los aditivos, digamos, con todo lo que se le pone a la carne para que tenga otro sabor. Y si vos le pones todo eso de especias o de lo que sea a lo que comas, por ahí te va a resultar un sabor similar en el intermedio, ¿no? Sí, sí, esa es la idea. Por eso tenemos que volvernos un poco creativos con el tema de lo que nosotros vamos a comer durante los primeros tiempos. Hay gente que es muy básica, que siendo vegetariana, o manteniendo una alimentación alcalina, disfruta muchísimo de las ensaladas, como yo. Yo viví en ensaladas. Ensaladas, sopas y esas cosas. Hay gente que necesita cosas mucho más sustanciosas. Pero está bien también combinar, ¿no? Porque no podemos vivir solo de ensalada. Por eso empecemos a utilizar lo que les decía, los pseudo cereales, o los arroces integrales. No, vamos por etapas, ¿sí? Si pasemos, tenemos en lo más tóxico, que serían todos los productos refinados, entremos a bajar y consumamos esos productos que son integrales. Siguen siendo de trigo, ¿sí? Pero bueno, como vamos bajando de a poquito, vamos a ir más a lo sano. Entonces, no nos quedemos en eso, en las azules blancas, en las sales. Bajamos a otro nivel, en donde ya el gluten no exista, donde no se consuma. Sí, estaba cortando lo último que dijiste, que no se escuchó, respecto de cuando hablaste de los azúcares y de las que vayamos bajando, hubo un pedacito ahí que se cortó, ¿podrías repetirlo? Sí, yo les decía que, visto que nosotros estamos haciendo las cosas en un modo paulatino, en un modo más seguro, empezar. Si sabemos que en el alto de la pirámide tenemos todos los azúcares y los refinados, y los sales, y todo lo que estamos hablando. Bajemos a los integrales, y cuando así estemos preparados físicamente, hagamos el otro salto, y empecemos con los sin gluten, prácticamente con los ceboos cereales, con las proteínas de las legumbres, con las semillas, que hablamos de la otra vez, que eran tan importantes. O sea, hagamos todo en modo paulatino, en modo que no nos haga mal. Porque muchas veces lo hemos hablado, lo hemos hablado hasta con Andrea, que en muchas de sus charlas ella dice, que no podemos hacer las cosas de un lunes para un martes, que tenemos que hacerlas despacio. Entonces, no es tan mal que tengamos nuestros permitidos cada tanto, porque realmente si lo hacemos, es porque realmente lo necesitamos en su momento. Pero después sabemos que no nos va a estar haciendo bien. A veces necesitamos, como los nenes, experimentar un minuto para saber qué es lo que está pasando, y volver a lo... Quedernos ahí, porque ya experimentamos que ya no es posible. Y que era solo, como quien dice, ¿no? Era ir a dar cosas a nuestro organismo, y después empezar a eliminar de a poquito lo que nos está haciendo mal. Para que realmente sea algo que llevemos de por vida, ¿no? Esa realmente un cambio sincero, un cambio consciente, y creo que nuestro cuerpo se va después habituando a lo bueno, y nos va a pedir siempre más de lo bueno. Esa es la idea. Muchas veces digo que no, no tiene que tener miedo a dejar ciertas cosas, porque en realidad no vamos a estar carentes, vamos a integrar otras que nos van a hacer mucho mejor. Desde el momento que nosotros eliminamos un producto, sea la sal, sea la harina, sea los lácteos, vamos a estar integrando otras cosas. No nos vamos a quedar con ese lugar vacío. Si nosotros no consumimos más lácteos de origen animal, vamos a integrar a nuestra alimentación las leches vegetales, los diferentes quesos vegetales, de legumbres, de semillas. Vamos a incorporar fermentados a nuestra alimentación, que también nos hacen los probióticos a nuestros intestinos, a nuestra flora intestinal. Cosa que no nos van a dar solo los yogures o las leches. Al contrario, es que vamos a estar integrando un montón de otras cosas nuevas que nos van a estar beneficiando muchísimo más. Hay que perder esa idea de que sacar es carencia y lugar vacío. No. Todo lo contrario. Vamos a estar integrando muchísimas otras cosas que nos van a dar un nivel de salud óptimo. Nuestro sistema inmunitario al top, que en este momento es algo que es necesario. Cambios de clima, que estamos pasando del invierno a la primavera, que viene un poco de alergia, un poco de esto, cambios de temperatura. Y si tenemos un buen sistema inmunitario, se va a aguantar todo. Así que no hay drama. Hay que ver el vaso medio lleno. Siempre. En ese sentido. Ir bien despacito. De a poquito haciendo el traspaso. Con todo lo que nos estás contando. Nadie nos apura. Nadie nos apura. Lo tenemos que hacer según nuestro grado de conciencia, según nuestras ganas, en cómo estemos preparados. Nadie hace un cambio importante si no está seguro de lo que va a ser y quiere que eso sea duradero. Por eso, cuando estén preparados, se empiecen. Es necesario. Y también lo que es importante saber, que si dejar la carne, dejar las harinas, o sea, dejar, cambiar, pero cuando hay ciertos alimentos que en nosotros están asociados con nuestra infancia, con la alimentación de mamá y papá, o de la abuela, que están asociados a todo un sistema emocional. Entonces, a veces cuando uno retira ciertos alimentos, lo que le empieza a pasar es que empieza a haber un conflicto en la emoción, pero que tiene que ver con lo asociado que ese alimento está a lo que está, no con el alimento en sí, ¿verdad? Entonces, eso también hay que estar atento y poder ir revisando todas esas cosas. Sí, claro. Si a uno le dicen, bueno, estamos sacando la pasta de los domingos, y dice, ¿y ahora cómo me reúno? ¿O cómo convivo con mi familia? Y bueno, pasa. Que muchas veces la gente se siente como dejada de lado con un cambio de alimentación. Me pasa una alimentación vegetal. Dice, bueno, se reúne toda mi familia, toda mi familia es cada amígora. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo carne? No, en realidad no es necesario. Creo que lo bueno es mostrar qué es lo que uno consume. Uno puede ser la chica de las ensaladas, como dicen ahí. Pasamos a ser las que llevamos las diferentes ensaladas, con legumbres, con diferentes cereales, con arroces integrales, con verduras que uno no consume normalmente, con ideas diferentes, mostrarles a ellos qué es lo que yo consumo, qué es lo que me está haciendo bien. No ser yo porque soy sola o somos pocos los que nos vamos a adaptar a ellos. Compartamos. Esa es la idea. No tirarse para atrás o decir, uy, me toca comer esto porque, bueno, estoy en familia, estoy con amigos, o si voy a cenar afuera, que voy a comer. si ellos todos comen asado en este caso, porque uno está en Argentina y no está en Italia, pero qué sé yo, si uno está en Italia, pizza sin gluten, donde puede comer productos diferentes. No decaer tampoco en eso, porque la presión social también es algo que nos afecta muchísimo a veces. Sí, también yo recuerdo que a mí una de las cosas que más me costó fue dejar la leche, la leche de vaca, porque yo hace muchos años en realidad que dejé, o sea, que soy vegetariana, pero digamos, la leche yo la he dejado en distintos momentos y recién ahora, hace dos años, que la dejé. Pero me ha costado en distintos momentos, porque cada vez que yo tenía algún bajón, la leche estaba tan asociada con mi casa materna, paterna de mi infancia, de la protección y de sentirme cuidada, que tomar leche, tomar leche con cacao o tomar un licuado de banana con leche, me traía esa sensación de saciedad emocional. Entonces me costaba un montón. Me costaba un montón. Sí, 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 te entiendo. Son cosas que hay que estar atentos y ver cómo uno las... Porque al principio yo lo empecé, bueno, empecé con la leche vegetal, o sea, la leche vegetal las mezclaba, ahora me hago el cacao con agua y me hago el licuado con agua, digamos, no necesito nada. Pero hay que ir de a poco, ¿verdad? Cambiando. Sí, por ejemplo, a mí me pasa mucho con el tema de los quesos. Pero yo sabía que yo hace... Bueno, nunca me gusta mucho la leche. Entonces no fue una cosa que yo sufrí y aprendí a disfrutar de las leches vegetales. Yo las puedo tomar solas, frías, las puedo tomar con el café. Café con leche si tengo ganas, porque a veces un cafecito una o dos veces a la semana me lo tomo. Generalmente a veces tomo los smoothies a la mañana. Depende de las ganas que tenga, me hago diferentes cosas. Puedo comer sola la avena, pero sí, a veces por ejemplo, no me costó, pero lo que me costó mucho fueron los quesos. Bueno, eso es otra de las cosas que cuestan, ¿no? Eso sí. Sí, los quesos. ¿Te puedo comer los helados? No, el helado no, porque se encuentran muchos helados de fruta que no contienen lácteos y aparte, por ejemplo, ahí es donde yo vi el tema de los lácteos que a mí me hacían mal, ya era intolerante. Entonces, ya ahí era otra cosa, no era una decisión personal a nivel de conciencia, sino era una cosa que ya me traía trastornos. Y era igual que la harina. Yo como harina y bueno, después yo sé que son dolores de estómago y que no estoy bien y entonces dije, bueno. Sí, lo que se llama el gluten, ¿no? Es impresionante. Claro, el gluten es como un chicle. Igual el gluten hay que estar muy atentos porque no está solo en las harinas. Puede venir dentro de los fiambres, puede venir dentro de productos líquidos, puede venir en la medicación. Hay que estar muy atentos porque las personas que son, por ejemplo, celíacas tienen que tener en cuenta que puede venir no solo en los productos de harina, a base de harina, sino en otras cosas. Porque lo que tiene el gluten es que da una esponjosidad diferente frente a un producto elaborado y que no se encuentre solo en la harina. Así que, bueno, uno quiere estar atento a eso también. Tiene que saber que, bueno, que si lo podemos encontrar desde un medicamento hasta un enfriambre, en cualquier cosa se puede encontrar el gluten. Eso es terrible. Hay nada mejor que hacer las cosas en casa y comprar las cosas en lugares artesanales, ¿no? Lo mejor de todo hoy día. Sí, sí, sí. Yo cuando andaba en los talleres siempre les aconsejo eso, ¿no es cierto? Si nosotros estamos haciendo un cambio de alimentación, lo importante es dónde lo compramos, cómo lo compramos, ¿sí? ¿Dónde lo compramos? Siempre productores de la zona, verdulerías pequeñas que tienen seguramente sus quintas y su producción propia, igual que las dietéticas que vengan todos los productos sueltos, ¿no es cierto? Podemos encontrarlos que sean orgánicos y si no, ya sabemos que las cosas en casa no son tan difíciles de hacer como uno pensaba. En el último taller que nosotros tuvimos que fue la de quesos veganos me decían, nosotras pensamos que era mucho más mucho más difícil y no, y en realidad no. La idea era esa también, ¿no? Que empezar de quesos muy básicos en modo de darse cuenta que se puede acceder a este tipo de alimentos sin la necesidad de pagar exorbitancias en una dietética. y salen muy caros. En realidad no llevan en cinco minutos. Aprovecho para avisarle a todos los que nos vayan a escuchar que no se pierdan los talleres que hace Mariana. Mariana ha hecho un montón de talleres que están a la venta en video, ¿verdad? Diferidos y además ahora el nueve haces el taller de quesos veganos nuevamente. La verdad que Mariana es muy didáctica, hace muchas recetas, explica todo muy bien, así que vale la pena poder compartir con ella y con Virginia, su hermana, estos talleres que son fantásticos. Así que, a los que no se anotaron porque valen la pena y es una de las personas con mucha conciencia de lo que es esta preparación para la quinta dimensión respecto a la alimentación. Así que es muy valioso. Para mí es una de las cosas hoy día más valiosas, ¿no? Cuando yo pienso en que hay mucha gente que sabe mucho de alimentación y son muy valiosos, pero que para mí es muy importante que tengan la conciencia de lo que significa este traspaso ascensional porque hay otra mirada y hay otras características que se suman y que me parecen muy valiosas y que vos las tenés junto con Virginia, las dos lo tienen, ¿no? Claro, se aprende mucho a través de otros profesionales lo que es alimentación, ¿no? Pero es como vos decís, nosotros que estamos ya vibrando en una idea de 5D, ya sabemos que nuestro cuerpo está cambiando, que genéticamente no somos los mismos, que nuestro ADN está en continuo, se está modificando continuamente, ¿no es cierto? Nosotros estamos pasando de ser carbono a ser silicio y tenemos que adaptar nuestro cuerpo físico, nuestro envase, este cambio, porque si no lo vamos a sufrir mucho todo esto, una alimentación más alcalina, más saludable, de comer productos frescos, de integrar, ¿no? frutas, de dejar todo lo que se ha procesado, que se ha refinado, para poder tener una alimentación mucho más porque no estamos todavía preparados. Nosotros que ya somos grandes, ¿no? porque los niños, ya los niños cristal vienen súper, hay criaturas que ya no consumen directamente la carne, que son mucho más libres en su alimentación, y que son conscientes de lo que van a comer y lo que no, lo que le hace bien y lo que no les hace bien. Tiene una, y nosotros que somos más grandes, bueno, tenemos que desestructurarnos un poco para poder adaptarnos a este cambio vibracional que estamos sufriendo, ¿no? sufriendo entre comillas, o sea, este cambio vibracional que se sufre también, pero bueno. Pero es un sufrimiento beneficioso, por decirlo así. Sí, sabemos, sabemos que cuando pase vamos a estar mejor, pero bueno, para ayudar a todo este cambio que estamos sufriendo, tenemos que alimentarnos mejor para estar vibracionalmente mejor, más altos y menos densos para poder poder conectar, ¿sí? Porque la idea de esta 5D se habla de la conexión, del amor incondicional, ¿no? De ser otro tipo de personas, de otro ser humano, entonces bueno, para poder vivir todo eso, uno de los pasos, de los pequeños pasos que tenemos que hacer es alimentarnos mucho mejor. Así es. Esa es la idea. Bueno, Mariana, muchísimas gracias, espero que se haya entendido porque hubo algunos momentos en que quedaba como la voz media, pero bueno, espero que sí que se haya entendido, por lo menos yo sentí que entendía yo, así que por eso no te lo hice repetir. Nos vemos la próxima semana con algún buen tema nuevo para seguir avanzando y por supuesto si quieren proponer algún tema no hay problema. Si alguien quiere proponer algún tema, ya pronto vamos a hacer esto en vivo, así que lo van a poder disfrutar mejor. Así que, y que está Mariana siempre para responder preguntas, la que quieran hacer, en los comentarios. Bueno, nos vemos. Si no, las redes sociales me pueden encontrar y pueden consultarnos a través de Espacio Matista. En la cajita están todos los datos de Mariana para ver dónde la encuentran en todas las redes, así que para que puedan preguntarle todo lo que quieran, ahí siempre van a encontrar en la cajita de YouTube. Creo que se llama cajita, no sé cómo, pero bueno. Bueno, gracias Mariana, gracias a todos los que nos van a escuchar y nos vemos la próxima. Un abrazo enorme. Listo. Chao, Trixi. Hasta luego. Chao a todos. Chao.